Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a trabajar una hermosa Ganesha en la técnica de pátinas y envejecidos. Si te gustaría ver más de estos tutoriales, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Ahora sí, manos a la obra. Comenzaremos dándole color blanco de base donde vamos a utilizar nuestras pátinas, que en este caso va a ser en todos nuestros dos elefantes a excepción del pasto. Gracias por ver el video. Ahora sí, con nuestra base bien colocada vamos a utilizar nuestra pátina azul ultramar de la marca Pille Color para ponerlo en todos los detalles en tela en nuestros elefantes, como va a ser la ropita, el mantel que tiene, así como el adorno tiene en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar el exceso de pátina con un trapito de algodón que usted tenga a mano, puede ser un pedazo de alguna camiseta vieja que usted ya no utilice. Vamos a hacerlo dando golpecitos, respetando la profundidad de nuestra pieza. Para la piel de nuestros elefantes vamos a utilizar la pátina café con leche de la marca brillo color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el pasto vamos a utilizar un envejecedor verde hoja de la marca Villecolor y vamos a ponerlo como un pincel de cerda dura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar un poquito de luz con nuestro color blanco en brocha seca a las partes más altas de nuestra pieza. Gracias por ver el video. Así termina nuestro proyecto del día de hoy. Coméntanos qué técnicas te gustaría que trabajáramos en nuestros próximos videos. Hasta la próxima.